¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está, carajo? Usted, papá. ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? ¡La maldita escritura! ¿Dónde carajo está? ¿De qué le hablan, papá? ¿Qué encierne está la escritura? ¡Papá! ¿De qué hablan? ¡De la escritura! ¡No me tomen por imbécil! ¡Papá! ¡La escritura! Decime, ¿dónde carajo está la escritura? Se la devolví al dueño como corresponde. Vos no me vas a desafiar. Vos a mí no me vas a pasar por encima. Yo te dije que no estaba... ¡Ah! ¡Papá! ¡No te acerques! ¡No le hables siquiera! Y a vos tampoco se te ocurra hablar. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a echar? Dije que no hables. No quiero escucharte más. ¿Entendés? A partir de ahora, no vas a hablar con nadie hasta que yo diga. Ni nadie de esta familia te va a dirigir la palabra. Ese va a ser tu castigo. Vos no vas a hacer lo que quieras conmigo. Ni con la dignidad de esta familia. ¡Traidora! Y andá probándote un hábito de monja. Porque en tu vida te vas a casar. Ni con José, ni con nadie. Esa va a ser tu condena. Y yo me voy a encargar de que se cumpla. Cada vez te parecés más a... Ah, es que un hijo tuyo, ¿cómo puede ser así? Te pido un modelo nuevo y me traes un 80. Es que está muy bien parado y yo lo unido y me veía. No hubieras traído nada, entonces, Sancho. Siempre está descontento. No, no, no. Cada vez, cada vez. Vos sos un cobarde. ¿Qué pasa? Vos sos un cobarde. ¿A quién le hablas? A vos. ¿A vos le hablas? A vos le hablas. ¿Le pegás a una mujer? ¿Qué clase de hombre sos? Pero vos no tenés nada que reclamarme. ¿A mí no te das cuenta? Mi hija ya no tiene nada que ver con vos. ¿Y qué rajo hablas? ¿De qué hablo? Sí. Del casamiento. Nunca se va a hacer. Olvidate. Sacame esta pared. Olvidate. Vamos, olvídate. Pero vos sos, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a pedir a una mujer? ¿Qué clase de quitaros sos? No la vuelvas. No la vuelvas a tocar nunca más. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No te escucho porque no gritas demasiado fuerte, infeliz. No la toques más. No la toques más. ¡No la volver a tocar más, idiota! ¡Soltalo! ¡Solva! ¡Esto es lo que forged! No la duras. ¡In Lexar! ¡Gracias!